Bueno, estamos viendo otro video y obviamente voy a estar hablando en español porque estos son los top 100 más popular canciones de español de todo el tiempo. Soy el Sham y voy a checar este video con mi amigo, el bro, Reverend Insanity. Hola mis amigos, ¿cómo están? Sí, vamos a checar este stream, digo, este video y hablar sobre de los más populares canciones de español que tenían del tiempo. Y dirémos si están buenas o no. Sonan igual las dos, like, oh my gosh, sonaban igual, no se ha escuchado. Por la segunda tenía a esa mujer, ¿eh? Ay, San Luis, ay, San Luis. Con el sonido, ay no. El hubby de Pepe. ¿Los quitan el video si digo eso? Ah. ¿Los quitan el video si digo esa palabra o no? ¿Cuál palabra? O sea, esa que puso ahí. No, se la dejamos. ¿Puedo aquí? ¿Puedo aquí Pornhub? Bueno, si lo puedes decir en traducción, pues. No, vale. Todo el video. ¿Ok? Sonaba bien. Poco cambio, poco cambio. ¡Vivo a la luna por mí! ¡Woo! ¡Ah, esta! ¡Yeah! Estas son las canciones que se escuchan. ¡Oh, no! ¡Ey, oh! ¡Oh, no! No, Anuel AA. ¡Bebecita! El señor que canta siempre eso, cada vez y cada... ¡No es el Bad Bunny! ¡Yeah! Sin Bad Bunny, obviamente, pues, suena igual. ¡Hombre, estas canciones son exitosas! ¡Oh! ¡Sandwich! ¡Sabe! ¡No, no sabe! ¡Esta es el pinche Google Tresley! ¡El Google Tresley! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ok! ¡Un poco ritmo! ¡Oh, loco! ¡Usa tus labios! ¡Esta sí es una buena! ¡Una clásica! ¡Pinbo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Oh! ¡Esta canción! ¡Ah! ¿Cómo son estas canciones que son de parejas, pero luego no terminan siendo parejas por todo el tiempo, porque luego buscan otras personas? ¡Ay, no! Ah, no utilicé el traductor de Google. Bueno, ahí se dirá. ¡Oh! ¡Esta cancioncita! ¡Está bien! ¡El video no lo he visto! ¡Eh! ¡En la maldición! ¡En la maldición! ¡Ja ja ja! ¡Pasate conmigo! ¡Pate conmigo! ¡Pasate conmigo! ¡Se te pega la cabeza! Canciones. Ah... ¡One Direction! Ah, sí, ¿qué sí? ¿Sí? Lo mismo Manuel Surizo Turizo La playa Clásica Clásica A veces, a veces, pero cuando me enamoro Esta está buena Ahí está, otra Esta sí pega La de Anuel Ok, más calmada Pero suena bien ¿Lo has escuchado? Mía, mía Mía, mía Con Bad Bunny Con el Ahí Taira, de nuevo Alguien me dio un spray, pero yo estaba Echando el de veneno y sentí dolor No, esta es la que te quiere También esta ¿Qué cambio? Ash 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 Shakira La reina De nuevo Pega a ella No literalmente, pero de canciones sí Ay, no No me gusta esto No, ya cuando hace así, de estos tipos de canciones que se repiten No, cuando tiene un ritmo No sona bien Dibitibitibi Sí Escoa, 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 escoa Escoa, escoa Escoa, escoa Escoa, escoa Escoa, escoa Escoa, escoa Así te haces Brad Bunny Así te haces Brad Bunny Siempre está ahí pegando todo Otro con Bad Bunny Diferente Estos son de memes De memes de Español Chicos tengo una deuda De 30 mil dólares Ojalá que Las soluciones y las reglas Buena suerte Ok Ah esta pegando HASH Con las canciones Ok Ok Vencen un año Yo creo que si puedes hacerlo 30 mil dólares Más Bad Bunny Si no comes Si no comes wey Si Eeeh Pega como si Se fue el fullo Jennifer Lopez Ella tambien canta Español Casi no lo supo yo Oh uno que pega el corazon Uh No esta Nelson eh No no esta Pero si se lo entendia Nada Ozuna Suena lo mismo Chino y Nacho Chino y Nacho Oh no No te asombre Si una noche Mister Romantico Aquí Safari Safari Oh yeah Oh yeah Ginza Donati Dale Que esta pasando? Hey Mark Anthony Con una clásica No sale Bad Bunny por donde sea Esta aqui, aca, donde sea Chicos deberian suscribir a Sham en Youtube Eso si es condono, si Nah no te vale No va a ser po Limbo Otra de Bad Bunny J Balvin Vamos mirando los videos de Bad Bunny Otro que se escucha por donde sea El oso Ok, eso si suena bien Tiene mucho Bad Bunny, mucho J Balvin, Ozuna Puro que se escucha por donde sea No mucho de los diferentes Oh esta Esta Danza Koduro Un beso Una que se repetia mucho Otro de Ozuna Otro de Ozuna Otro de Ozuna Taki 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 Otro que se hizo bien popular donde sea Whoop Let her Rikki Martin Ben Solar Mi favorita Recuerda que escuché mucha Por ahí Tengo sal en mi bolso ¿Qué debo hacer? Tiraron a la basura Tal vez El perdedor Otro de Malumar Todo está sonando igual La música mexicana Es diferente que la gente Escuchando música inglesa Que obviamente se escucha el rap El hip hop Todos los demás sonen diferentes Pero para nosotros Nosotros nos convenemos con Igual Es lo bueno Sí Dale Ah, esta canción ¿Qué es esto? No, no sé Sí Me gusta pero las mujeres están bien lindas en estos vídeos siempre tienen que tener favoritas uno que se escuchaba mucho en tiktok por el sonido para mí una becky g canción sin pijama sin pijama esta canción sin que se repite por donde sea me partiste el corazón no ha escuchado esta otra canción que no sé tú te hagas más yo no sé otro popular señor michael jackson rato vamos a ser feliz vamos a ser feliz feliz 4 otro the one direction no esta canción esta canción donde sea que le pasó sean si comió té ah que dice que si comí té no comí té un té oh jajaja teee 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 lewis fombsi cuanta quieres apuesta que va a ser despacito número 1 jajaja jajaja tu pueblo despacito para que te diga cosas a lo oído wow, que video todo sonaba igual obviamente algunas hay diferentes de artistas, siempre se escuchaban así muchas de los mismos artistas, pero todos sonaban bien algunas clásicas va bien amazing